ensalada de papa ensalada de papa ensalada de lechuga ensalada de lechuga el aderezo es de yogur que esta al frente con las cucharas esto que es arroz arroz árabe si pasas la pasta puré de camote puré de camote pero el camote amarillo y morado entonces por eso salio marrón puré de manzana que recuerdo que puedo decir ¿cuál es el puré de manzana? y esto es el aderezo pavo y eso esta pavo, jamón, jamón y esto es el chancho picante puré de manzana los tostaditos se le agite un poco que 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 se le agite un poco eso es lo que enseñaron a ti en la escuela, ¿correcto? no, no no, no no, no ah y esto es arroz de relleno que tiene el interior del pavo cocino fruta seca pasas, nueces, almendras arroz, jugo de pavo y todo eso carne molida no, no, no no, no no, no oye ya y bueno y los platos vienen ahí chicos, chicos, chicos no y ya que estamos todos juntos ¡pueda, lo quiero comer! ¡Cállate la boca!